Hola acelerados, soy Martín y esto es Orgullosamente en Air. José Luis Crespo de Quantum Fracture lanzó un reto. Él postuló 5 argumentos a favor de la tierra plana y retó a los que los seguimos a demostrar por qué no funcionan. Y como en Orgullosamente en Air nos encantan los retos, no pudimos decir que no. Así que acaba. Primero, imagínate que coges un vuelo de Madrid a Nueva York. Si la tierra realmente fuera una esfera en rotación, este viaje sería corto, pues mientras vuelas, Nueva York se acerca a ti debido a la rotación. Y ocurriría lo contrario en el viaje de regreso. Al rotar la tierra, Madrid se alejaría de ti, por lo que necesitas algo más de tiempo en llegar. Cada viaje, por tanto, tendría duraciones muy distintas. Sin embargo, si miras cuánto duran estos vuelos, ves que apenas cambian. ¿Quiere decir esto que la tierra en realidad no rota? No, y esto lo puedo refutar con el principio de la inercia. La resistencia que opone la materia a modificar su estado de movimiento. Que el avión deba ir a Madrid o a Nueva York no cambia el hecho de que el avión también está girando por la tierra. Y relativo a un observador en el espacio, la velocidad que alcance el avión en vuelo se va a sumar o restar a la de la tierra. Segundo, nos dicen que la tierra gira alrededor del sol a una velocidad vertiginosa. Y a la vez nos dicen que el sol se mueve por el universo a una velocidad aún más vertiginosa. Así que la pregunta es, ¿por qué nuestra imagen del universo no ha cambiado en 3.000 años de historia humana? ¿Por qué seguimos viendo las mismas constelaciones? De hecho no lo hacemos. Las constelaciones no son las mismas que hace 3.000 años. Las distancias entre estrella y estrella parecen chicas de donde las miramos. Pero en realidad son abismales. Años luz de distancia. Y por más rápido que se muevan, en el plazo de una vida humana los cambios son imperceptibles. Las constelaciones no cambiaron drásticamente, pero sí lo hicieron. De hecho, Edmund Halley, sí, el del cometa, hace casi 300 años, observó que algunas estrellas dibujadas en los cuadros de los griegos no se encontraban en la misma posición. Los cuadros tenían más de 1.600 años para ese entonces. Y las estrellas Sirio, Arturo y Aldebaran habían cambiado su posición un poco. Y no solo las constelaciones cambian, sino su posición. Y no hablo de la posición según la época del año. Hace 3.000 años, los babilonios dividieron los signos zodiacales en 12. Y los situaron en nuestro calendario según su relación con las estrellas. Pero para ser más justos, los signos zodiacales en realidad son 13. Los 12 que conocemos, Masofiuco, el cazador de serpientes. Lo omitieron para que coincidieran con los 12 meses. Y su posición no es la misma en nuestro cielo que hace 3.000 años. De hecho, yo que nací el 26 de diciembre sería de Sagitario. Y los que nacieron entre el 29 de noviembre y el 17 de diciembre serían Dufiuco. Tercero, mucha gente ha intentado ver cómo es una estrella desde su casa con un telescopio. Y se han encontrado unas estructuras chisporroteantes. Nada parecido a las bolas de gas como son el Sol. ¿Quiere decir eso que la NASA nos está mintiendo? No, no es así. La luz de las estrellas, para llegar hasta nosotros, tiene que atravesar diversas capas de atmósfera. Algunas de ellas turbulentas y con distorsiones que actúan a veces como lentes o prismas. Haciendo que a simple vista las estrellas titilen. Y con un telescopio casero se descompongan en los colores del arco iris. Pero con nuestros más cercanos, como la Luna y los planetas, las desviaciones de la luz se promedian. Y dan la sensación de una luz continua. En cambio, las estrellas, al estar tan lejos, actúan como fuentes puntuales. Y generan ese efecto. Cuarto, si en su rotación alrededor del Sol nada distingue al Polo Norte del Polo Sur. Es decir, que ambos reciben la misma luz a lo largo de un año. Entonces, ¿por qué son tan distintos? ¿Por qué el Polo Norte tiene una temperatura media superior al Polo Sur? ¿Esto no es una contradicción? Porque en el Polo Norte, el guinlo se encuentra sobre el océano. Que actúa como un gran disipador. Las corrientes de agua transportan calor desde las regiones tropicales hasta el Polo Norte. En cambio, los hielos del Polo Sur se encuentran sobre tierra firme. Que actúa como una especie de aislante. Esto sumado a que la órbita de la Tierra alrededor del Sol no es un círculo. Es una elipse. Y la Tierra está más lejos del Sol cuando en el Polo Sur es invierno. Generando las temperaturas más bajas. Y 5. Os estaréis preguntando, ¿y cómo funciona esto de la gravedad en la Tierra plana? Bueno, he estado leyendo todo tipo de estupideces. Pero he encontrado un modelo especialmente ingenioso. Que todo el plano está acelerando hacia arriba. Igual que un coche cuando arranca te pega al asiento, el disco acelerando hacia arriba te pegaría al suelo. Porque claro, la idea de la gravedad de Newton es falsa. Nunca se ha medido que dos cuerpos por tener masas se atraigan entre sí. ¿Verdad? De hecho sí se ha medido. Les presento al experimento de Cavendish. Este experimento permitió obtener implícitamente en 1789 la primera medida de la constante de gravitación universal. Y con ese dato, a partir de la ley de gravitación universal de Isaac Newton y las características orbitales de los cuerpos del sistema solar, la primera determinación de la masa de los planetas y del Sol. Henry Cavendish no calculó esta constante, ya que su objetivo era determinar la densidad de la Tierra. La que consiguió lograr con una precisión excepcional. Este experimento contaba con una balanza de torsión, con una varilla suspendida de un largo alambre. En los extremos de la varilla había dos esferas de plomo idénticas. Cerca de estas esferas, Cavendish puso dos esferas también de plomo de 175 kilogramos cada una. Las que por atracción gravitatoria debían atraer a las de la varilla, haciéndola girar. Y lo hizo. Henry midió la pequeña torsión en un pequeño telescopio. La varilla dejaba de girar cuando la fuerza de torsión del alambre equiparaba a la fuerza gravitacional. Y conociendo la fuerza de torsión, el par del alambre, para un ángulo dado, Cavendish fue capaz de determinar la fuerza de atracción entre las dos pares de masas. Y sabiendo la fuerza gravitacional ejecida por la Tierra sobre ellas, pesándolas, la relación de las dos fuerzas permitió calcular la densidad de la Tierra, usando la ley de gravitación universal de Newton. Una forma más fácil de refutar esto es que la gravedad no es la misma en toda la Tierra. La Tierra no es esférica, en realidad es un ovoide con los polos achatados. Y al estar más cerca al centro de masa, la gravedad es mayor. Esta varía de 9,78 en el ecuador a 9,83 en los polos. Esto sin contar las diferencias de densidades en diferentes puntos de la Tierra, que producen pequeños cambios en la atracción gravitatoria. Si la Tierra se estuviera acelerando por el espacio, la aceleración de la gravedad debería ser la misma sin importar dónde la midamos. Y eso fue todo. Los convencí de que otras formas lo podría haber refutado. Si te gustó el video dale me gusta, compartilo. Si querés ver más videos como este, suscríbete. Un saludo especial para Evelyn Venegas, Karen Genes, Juan Pablo Torres, Fabiana y Mili. Si querés que te salude, pedímelo en los comentarios. Esto fue Orgullosamente en Erro. Hasta la próxima. Es toda una conspiración, toda una conspiración.